¿Qué significan los mercados de carbono? Si los mercados de carbono pueden ayudar a nuestras comunidades Pero oí algunos pueblos indígenas y científicos decir que los mercados de carbono son una pérdida de tiempo Y hasta dañinos para la madre tierra Y para nuestras comunidades Volveremos a eso, pero mientras necesitamos hablar del cambio climático, del carbono y los gases de efecto invernadero ¿Qué es el cambio climático? Está sucediendo ahora Los vientos soplan menos, soplan más Llueve con más frecuencia y con más fuerza que antes O simplemente no llueve en absoluto El clima se está volviendo más extremo y el planeta se está calentando Debido al cambio climático, las inundaciones o sequías están destruyendo las fuentes de alimentos Los animales, aves e insectos están desplazándose o desapareciendo Las capas de hielo derritiéndose El nivel del mar aumentando y las zonas costeras inundándose ¿Qué está causando el cambio climático? Nosotros y otros pueblos indígenas tenemos nuestras propias explicaciones De por qué están ocurriendo estos cambios ¿Por qué está alterado y cambiando el balance entre el viento, el sol, la lluvia, los océanos, los bosques y las diversas formas de vida de la tierra? Pero por ahora, hablaremos de lo que podrían decir los de afuera Dicen que la tierra se calienta y se enfría por sí sola Pero la ciencia ahora ha probado que las actividades humanas están causando el cambio climático Dicen que durante los últimos 150 a 200 años El desequilibrio se ha debido a que la gente ha estado talando bosques Construyendo fábricas, manejando autos, volando en aviones, quemando carbón, petróleo y gas Hacer estas cosas genera gases que crean un problema llamado efecto invernadero La gente llama a estos gases, gases de efecto invernadero El gas de efecto invernadero que más amenaza al clima es el dióxido de carbono También conocido como CO2 Sabemos que hay otros gases de efecto invernadero Pero ahora, centrémonos en el CO2 El CO2 proviene del carbono Algo que se encuentra en todos lados En las plantas, en los árboles, animales, rocas, océanos e incluso en ti y en mí El carbono se desplaza naturalmente de un lugar a otro Por ejemplo, cuando comemos una planta o un animal El carbono que contiene se traslada a nuestro cuerpo Cuando muere una planta, un animal o una persona Parte de su carbono se libera al aire como CO2 Pero el resto de su carbono queda enterrado en el suelo Durante millones de años, este carbono se convierte en petróleo, gas y carbón Y se almacena de forma segura bajo tierra Cuando lo desenterramos y quemamos, se convierte en CO2 Y esto es lo que está causando problemas Entonces, ¿cómo causa problemas el CO2? La tierra está cubierta por una capa de aire Llamada atmósfera Que naturalmente contiene algo de CO2 En el pasado, el CO2 ayudó a mantener la cantidad adecuada de calor Para que la tierra sea cómoda para vivir Como mencionamos, el problema surge cuando se extraen y queman petróleo, gas y carbón Mientras la gente conduce autos, vuela aviones, fabrica cosas y quema bosques Esto hace que haya demasiado CO2 en la atmósfera Mucho más de lo que puede manejar el ciclo natural del carbono de la tierra Cuando aumenta la cantidad de CO2, la atmósfera de la tierra atrapa cada vez más calor Y la temperatura global aumenta Justo como un invernadero Por eso se habla de ello como el efecto invernadero Es importante notar que no toda la gente es responsable O ha contribuido con la emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero Los pueblos indígenas, por ejemplo Han contribuido muy poco a la emisión de estos gases a través de la historia Sin embargo, las comunidades indígenas Especialmente las mujeres, niños y personas con discapacidad De estas comunidades son afectadas más fuertemente Además de los impactos claramente físicos El cambio climático también es responsable de alteraciones en nuestras culturas Formas de vida y conexiones espirituales con el mundo que nos rodea Formas de vida y conexiones espirituales con el mundo que nos rodea